Estoy muy contento con tu desempeño en el despacho Pero no puedes ser abogado Y más porque su despacho es el de mayor prestigio de esta ciudad El gasto que acabas de ganar es la reforma de tu nuevo ingreso Y a mi te toca un vuelo que le puse Papi ya llegué para que te cuentes Ya no es una sorpresa que salgas victoriosa Estoy empezando para ser un gran abogado Una que no importa Y el futuro vas a lograr Una experiencia que estás obteniendo Y me senté tan seriamente Y me senté como un socio de los padres Y se te lo hizo Bueno, me voy con Bija porque me gustó ¿Qué tal es? ¡Cara! ¡Sé que estás ahí! ¡Dale! ¡Cara! ¡Dale! 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 ¿Qué haces aquí? Necesito ver a tu mamá Ya no me contesta los mensajes El examen No, su persona me debe de tener para no querer saber nada de ti Así que déjame en paz ¿Qué puedo hacer? ¡A tu lado! Esa es la última vez que te veo por aquí Se me te partó la cara Lo que sea que le hayan dicho a Alexander Funciona porque dejó de dar ya Estas cosas tan bonitas No me opongo a que te pasiones 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 No me opongo a que te pasiones